Buenas tardes, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, demos inicio a nuestra sesión. Buenas tardes, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, sean bienvenidos a su primer sesión síncrona de nuestro módulo 4. ¿De acuerdo? Entonces, pues me presento, soy su facilitadora, su asesora virtual, Gloria Adriana Regalosa, es un gusto poder trabajar con ustedes en este ciclo, espero que, bueno, cualquier duda o comentario que tengan con respecto a su módulo, con toda confianza, pueden acercarse a mí, ya sea a través de las sesiones síncronas que podamos llegar a tener, o bien a través del correo electrónico, o en su caso de la misma plataforma, en los mensajitos privados. El día lunes no me pude conectar por situaciones fuera de, este, temprano, ya vieron que los mensajillos llegaron un poco tardecillo, pero aquí estamos, aquí estamos, aquí seguimos conectados y demás. Entonces, bueno, lo importante de todo ello es justamente eso, que estamos aquí, que estamos acá, acá conectados para que podamos compartir información y platicar acerca de lo que va a tratar su, un poco de su módulo y yo les pueda apoyar justamente a lo que, a lo que nos toca. Ahora, ustedes ya, digo, la ventaja que tenemos ahorita es que ustedes ya a estas alturas del recorrido de la vida, ya tienen un poquito más de, de experiencia en cuanto al uso de la plataforma, ya no es tan, tan necesario que les cuente de qué se trata a esta parte de, de cómo ingresar, de qué significa cada cosa, de quiénes somos nosotros y por qué andamos por acá en la vida apoyándoles y demás. Entonces, obviamente, les confirmo, por supuesto, que, bueno, por, por efectos de, que no se nos olviden estos datos importantes, por supuestísimo que les confirmo que tenemos a nuestro, este, asesor de calidad, a nuestro tutor, a nuestro asesor, ok, entonces, bueno, siempre, bueno, nuestro, nuestro, nuestro soporte técnico, que son las, las personas que estamos, por supuesto, para apoyarles en el trayecto de su respectivo módulo cuatro, ok, que vamos a estar trabajando a partir de el pasado lunes y, bueno, acorde al, al calendario que también nos indica en la plataforma hasta el veintidós de agosto. Algo que sí es bien, bien importante que, por favor, por favor, recuerden, muy, 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 recuérdenlo, por supuestísimo que mucho, se los solicito atentamente, es que, eh, no se esperen hasta el último momento, digo, yo sé que varios de ustedes tienen sus otras actividades y demás, por supuesto que, este, que, que pasa, pero no se esperen hasta el domingo en la super mega noche a que, este, suban sus trabajos, porque eso no es seguro, de hecho, eso es traicionero, y es, este, hasta perjudicial en muchos de los sentidos, y entonces, ay, ayuda, no está padre, no está padre, porque ustedes pueden perder su oportunidad de, eh, de entregar sus actividades y porque en una generalidad, no siempre tenemos la oportunidad de poderles, este, dar los, las extensiones de tiempo, entonces, ojo en estos detalles, ustedes ya saben a qué nos referimos con esta parte de las extensiones de tiempo, de los justificantes y demás, confirmando estos detalles acorde a la instrucción que yo tengo, justamente al respecto, es que, no hay extensiones de tiempo, debe de ser en tiempo y forma, para evitar cualquier situación, se les debe de dar, por supuesto, esta, eh, puntual e insistente recomendación de, eh, no esperarse hasta el último momento de los minutos de cada una de nuestras semanas, para entregar sus actividades, es decir, el domingo en la supernoche, yo sé que varios de ustedes están haciendo el superesfuerzo para lograr cada uno de sus módulos, y justamente están robándole tiempo al tiempo en cuanto a entregar sus actividades los fines de semana, ya en, en horario, este, nocturno, dejémoslo así, ¿no? O despertino tardío, ¿no? Entonces, yo sé que es así, pero justamente para darle mucho más crédito a su esfuerzo que están generando, chicos, les recomiendo que nos esperen hasta el último momento, yo sé que es bien pesado, pero yo sé también que ustedes tienen la capacidad de poder lograrlo correctamente. Entonces, les pido enorme, 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 para que, eh, por favor, no se les va, no se les pasen esos tiempos bien importantes, por favor, que no se les pasen, para que ustedes puedan, en su momento, eh, pues, lograr los mejores puntajes, y ahora sí, vámonos, vámonos de la mano, y, este, con, con esta información, a que, pues, también ya sabemos qué es lo que tenemos y no tenemos que entregar, ¿sale, vale? Siempre me agrada solicitarles que tengan a la mano su plataforma, porque, de hecho, hago, hago uso, este, de la plataforma constantemente para compartirles la información que nos toca trabajar, porque, bueno, no hay mejor que, no hay mejor que la plataforma, porque, pues, al final del día, esa es nuestra herramienta número uno, y, ¿no? Y, segundo, este, pues, si a mí me aparece, a ustedes les aparece. Obviamente, hay unas cosillas que a mí me aparecen diferente, ¿no? Porque soy la asesora, pero, en general, la información nos aparece igual, ¿ok? Digo, digo, perdón que ando volteando, pero acá tengo la camarita y acá tengo la información. Entonces, les comparto justamente mi plataforma para que ustedes puedan generar lo que nos toca en este, en esta semana, este módulo, chicos. Entonces, ¿a qué vamos? Ojo, revisen todo, 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 todo. Eso ya ustedes se lo saben muy bien, ya se los hemos estado repitiendo desde el pódulo propedútico, pero no va a ser la excepción. Revisen todos los links que se encuentren en la plataforma, todos. Los que parezcan o no parezcan importantes. Todos los links, este, revísenlos. Primero, revisen este link donde ya estoy, ya tengo mi cursor. Revisen este link donde aparezca su nombre completo, bien escrito su nombre. De ahí, denle clic a ese link y entonces vean su perfil. Una vez que vean su perfil, ya van a poder revisar sus datos, van a poder colocar su fotografía. Les solicito, por favor, que sí coloquen su fotografía suya, suya, ¿ok? Ahora que usamos el cubrebocas, por ejemplo, para los que les da pena lo de la foto o no les encanta la parte de la foto, pongan su fotito con el cubrebocas, pero que sea suya. Esta foto ni se le va a hacer un mal uso, ni mucho menos. Simple y sencillamente es para efectos de, este, pues que yo los ubique un poquito más, que yo los conozca un poquito, porque definitivamente que nos conozcamos en persona es complicadísimo. Y más por la modalidad que elegimos de estar en prepa en línea, por supuesto, pero, este, pues que los ubique a ustedes, que los conozca un poquito y nada más es para nosotros. Punto. Sale, entonces, por favor, les pido que sí coloquen su, su fotito. Ahora bien, ya que tenemos esta información fríamente calculada, esta semana, si no me equivoco, les permite la misma plataforma actualizar algunos datos, porque luego me preguntan, este, asesora, ¿y si ya cambié mi teléfono? O ya cambié mi correo, perdón, más que, más que teléfono, si ya cambié mi correo, ¿cómo le hago? Entonces, creo que si les permite esta primera semana la misma plataforma actualizar esos datos y si no les permite, entonces, por favor, así, en calidad de, este, muy inmediato, comuníquenle a nuestra, bueno, a mí, por supuesto, pásenme su, su nuevo correo para que la información también les llegue a ese nuevo correo. Y, este, avísenle al, a nuestro tutor, tutora, este, que, bueno, aquí vamos a, vamos a especificar ese detalle. Vamos a salir de dudas de que tenemos tutor o tutora. Vámonos a descubrir esos, este, esos detalles, bueno, no, no me aparece de inmediato, pero ahorita lo, lo tengo acá. Ahorita les digo cómo se llama nuestro, este, nuestro tutor o tutora. ¿Ok? Y entonces, este, hay que comunicarle a, a, a nuestro tutor para que, es que ellos tienen acceso a la parte, un poquito más de acceso a la parte administrativa. Recordemos que los asesores solo tenemos acceso a la parte académica, es decir, a sus actividades en las que les ayudamos a revisar y a evaluar, a explicarles un poquillo, claro. Uno de los puntos esencialísimos, esencialísimos, esencialísimos. De prepa en línea es que ustedes tengan esta parte de autonomía para poder lograr sus respectivos, este, sus respectivos conocimientos, resultados. Y por supuesto que herramientas de, de trabajo. Entonces, en este justo sentido es importante que contemplen estas, este, este, esto que les comento. ¿De acuerdísimo? Perdón, ¿de acuerdísimo? Entonces, ojo con esos detalles. Ahora bien, vámonos a esta parte donde nos toca, hay que revisar todo esto de la presentación, hay que revisarlo. Más o menos sabemos que se va actualizando acorde al avance de nuestro, este, contenido de nuestro módulo, ¿ok? Como nuestro módulo, ¿dónde está? Aquí está, unidades de aprendizaje. Como nuestro módulo, ya es nuestro módulo cuatro, entonces vamos a hablar de literatura. Es muy bello de este módulo. Entonces, evidentemente, ya aquí ya vemos qué onda con nuestras unidades de aprendizaje, ya nos habla de la literatura, arte y expresión comunicativa, la literatura cerca de, de otras realidades, leer y escribir para conocer, nuestras competencias disciplinares. Sabemos que esta información es importante para que ustedes la vayan contemplando. Ahora bien, es importante también que recordemos y contemplemos estos porcentajes, porque a veces nos confiamos o se nos van los tiempos o le perdemos interés cuando, este, andamos con nuestros tiempos muy justos, ¿no? En cuanto a lo que les decía hace un momento de que no se les vaya el rollo de entregar en tiempo y forma. Entonces, es importante, es importante que sí, que sí entreguemos en tiempo y forma, por favor. Ahora bien, también es súper extremadamente importante que se pueda obtener lo máximo posible en cada uno de estos. ¿Y cómo vamos a obtener lo máximo posible en cada uno de estos? Pues a través de nuestras actividades, ¿ok? Que es lo de esta semana, semana 1 del 26 al 1 de agosto, es decir, del lunes pasado al domingo que viene, ¿ok? Vamos a hablar de la literatura, arte y expresión comunicativa. Les recomiendo que descarguen este, esta ocasión no vamos a basarnos en nuestra guía porque nos toca abarcar un poquito más. Bueno, ya les estuve platicando un rato acerca de varias cosillas al respecto de nuestro estilo de trabajo, pero sí les pido que lo usen, consúltenlo, ¿ok? Porque ya en otros momentos de nuestro recorrido de la vida, les estaré yo, en las sesiones síncronas, les estaré yo compartiendo las guías, también para que las usemos, sino que chiste, para eso las tenemos, que vienen fabulosas recomendaciones para poder generar nuestro trabajo. Entonces, lo importante es que ustedes ya tengan fríamente calculada toda esta información por donde estoy pasando mi manita y, por supuesto, que participen en su foro de aprendiendo. Recuerden que esto nos va a dar justamente parte de este porcentaje, ¿dónde están nuestros porcentajes? Parte de este porcentaje que veíamos hace un momento, ¿ok? ¿A qué nos referimos de parte de este porcentaje? Es esta parte justo naranjita, ¿ok? Este 8% de nuestra calificación es nuestro foro de aprendizaje, no más, no menos. ¿Sale, vale? Entonces, ojo con esos detalles. Ahora, nuestras actividades de esta semana, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca trabajar esta semana? Primero, nuestra actividad de esta semana consta de que nosotros veamos la vida acorde a tres textos literarios. Ya sabemos que los textos literarios son textos sugeridos aquí en la plataforma, ¿de acuerdísimo? Entonces, para que nosotros veamos la intención comunicativa que tienen los autores. Entonces, hay que leer los textos de forma concentrada, analítica, concreta, que ustedes tengan, que vayan teniendo una visión crítica de la literatura. ¿A qué nos referimos con una visión crítica de la literatura? Contemplando, ojo, que la literatura es el arte de embellecer las palabras, de utilizar el vocabulario correctamente y embellecerlo para expresar nuestros sentimientos, ¿ok? Entonces, ojo, contemplando esa situación, es importante que logremos el objetivo que nos solicita, ¿ok? Porque estos textos literarios los vamos a encontrar a raíz de el formato que se va a descargar. Aquí, en ese formato, a su vez, switch, bueno, le dan clic y ya saben que se descarga. A ver, ahí va. Ya está, ya lo estamos descargando, a ver si me, si me abre. Ahorita que me abra ya se los comparto, porque no lo, no lo ven. Pero bueno, ahorita que, descargamos nuestro formatito. En el formato, acuérdense, les mandé un correo el lunes donde les decía que les recomendaba en sus actividades colocarle portada, contenido, bueno, introducción, desarrollo, conclusiones y sus referencias de consulta. Entonces, ¿qué le tienen que agregar? Cuando en plataforma nos dan nuestro archivo para descargar, entonces lo que ustedes tienen que ajustar o agregar es la portada y las referencias de consulta. Introducción, desarrollo, conclusiones, ustedes ya lo tienen en el documento que nos, que nos, que estamos descargando de la plataforma, ¿ok? Que ya es el documento que ahora sí les estoy compartiendo. Ahora bien, si nos damos cuenta, aquí ya tenemos en este documento nuestros respectivos textos. Entonces, cero complicada esta actividad, ¿eh? Hay que leer con atención, hay que darle su espacio, su tiempecito, porque están bien, bien geniales estas, este, lecturas. Entonces, si se dan su tiempecito de realmente darles un poquito de atención, no quiere decir que les fascinen, ¿saben? No quiere decir que forzosamente les tienen que encantar las lecturas. Pero sí quiere decir que ustedes tienen, van a poder enriquecer su vocabulario, enriquecer su acervo literario, es decir, conocer más textos de los que normalmente consultan o leen. Y entonces, eso les va a permitir también, por supuesto, contestar estas preguntas. Entonces, fíjense nada más, en cada uno de los textos ya nos están marcando qué columna usar y contestar las preguntas, ¿sale? Ojo, contesten correctamente. Si nos están pidiendo de 10 a 12 líneas, son 10 a 12 líneas. Si nos van, si nos están diciendo que no más de 15 líneas, dos o tres párrafos, cada uno de no más de 15 líneas, entonces, hay que hacer, ojo, y entonces, bueno, aquí también, igual de 10 a 12 líneas. Y acá es donde nosotros agregaríamos, acorde a lo que yo te solicito, agregaríamos nuestras referencias de consulta. Es decir, aquí tendrían que agregar los textos que ustedes consultaron para realizar su trabajo, ¿ok? Y también, digo, por lo menos son tres, porque son los tres que ocupamos desde el principio, por lo menos son estos tres. Si ustedes utilizaron más textos como un diccionario, como todo lo que tienen en la plataforma, etcétera, y quieren agregarlo a sus fuentes de consulta, siéntanse en la libertad de hacerlo, por supuesto. Y aquí lo que tendríamos que hacer, entonces, sería bajar esta información, y aquí lo voy a hacer muy grande. Aquí sería la portada, déjenme hago la adaptación para que ustedes lo vean. Aquí sería la portada. Me comí la portada, ¿ok? En esta primera hoja sería la portada con lo que lleva la portada, ya saben. Después, su contenido, aquí está, completito. Y sus referencias de consulta. Y listo, lo mandan. Bueno, no, y listo, listo. Le dan el nombre, guardan su archivo, donde andamos, plataforma, acá andamos. Guardan su archivo con el nombre que nos solicita, y lo mandamos. Ahora sí, sale, ¿vale? Eso es nuestra actividad uno. ¿Qué sucede con nuestra actividad dos? Vamos a checar nuestra actividad dos. También nada complicada, ¿eh? Pero vamos, también va a ser de lectura, es literatura, chicos. Nuestra actividad dos, nos pide que comparemos, ¿ok? Comparemos de, bueno, algunas de nuestras preocupaciones individuales, sociales o artísticas, ¿ok? Acorda que algunos textos literarios. Hay que leer, por supuesto, tiene que ver con lo que ya tenemos en plataforma. Vamos a descargar nuevamente nuestro texto. ¡Tum! Permítanme abrir el documento. Permítanme compartírselo. También nada complicado nuestro documento. Aquí viene nuestro texto. Déjenme hacerlo un poquito más grande. ¡Ay! Se me movió este el curso. Aquí viene nuestro texto. Hay que darle clic para descargarlo. Vienen nuestras preguntas. Otro texto. Hay que darle clic para descargarlo. O que se abra, porque algunos vienen en página y otros vienen para descargarse. Hay que abrirlos. Hay que hacer lo que nos piden aquí, como nos lo piden en cuanto a cantidades de párrafos o de líneas que hay que escribir. Y también aquí, ¿qué hacemos? Le damos el espacio. Truco, truco, truco. Le colocamos nuestra portada. Ustedes lo hacen bonito, por favor. Yo lo estoy haciendo así, por los tiempos. No me vaya a aparecer mi relojito de ya se te acabó el tiempo de la sesión síncrona. Ustedes lo hacen bonito, bien acomodadito. Ok. Su portada. Y al final, también sus respectivas fuentes de consulta. ¿De acuerdo? En la plataforma les voy a compartir su respectivo ejemplo para las fuentes, de cómo hacer sus fuentes de consulta APA y también de una portada. Para que la tomen como ejemplo por aquello de qué portada hago o cómo le hago para la portada. No, por si todavía tienen esa inquietud. Pero si nos damos cuenta, nada complicado. Todo lo tenemos aquí. Obviamente es cosa de darle su tiempo. Por supuesto. Todo lo, todo lo, una de las enormes ventajas que tiene PREP en línea es que en su mayoría nos proporcionan toda la información del, en la plataforma. Digo en su mayoría porque también es importante generar investigación. Entonces, cuando nosotros generamos investigación, no va a estar la información en la plataforma, sino que chiste, ahí ya investigaron por nosotros. Ok. Entonces, ojo. Y esas son nuestras dos actividades de esta semana. Después, tenemos que, tenemos que, tenemos que, tenemos nuestras actividades formativas. Ojo, vámonos para acá de nuevo. Nuestras actividades formativas son este verdecito, este 5%. Hay que hacerlo. Aunque fuera 1%, basta. Hay que hacerlo. Y estas son actividades que están aquí directo en la plataforma. Ya sabemos, son actividades que le damos clic, clic, leemos, vamos contestando, todo es acorde a, varias son nuestras opiniones, varias son relacionadas a los temas que leemos de lo que viene aquí arriba. Así que no debe de haber mayor conflicto al respecto. También viene nuestra actividad socioemocional, donde nos dan información y nos hacen unas preguntitas y listo. Logramos nuestro trabajo de esta semana. Si nos damos cuenta, nada complicado. Si lo entregamos en tiempo y forma o nos organizamos un poquito en cuanto a nuestros tiempos, está fabuloso. Entonces, aprovechen, aprovechen para, este, hacerlo en los espacios que tengan. Yo sé que a veces los espacios que tenemos son para intentar descansar un poco, pero de ese, no sé, media hora de descanso, denle la mitad para revisar la plataforma y la mitad para que descansen. Obviamente el descanso es importante, pero si los tiempos son muy reducidos, y digo, estoy exagerando en cuanto a los tiempos, ¿no? Pero si son muy reducidos, entonces sí les recomiendo que se distribuyan correctamente en cuanto a estos tiempos. Por favor, para que puedan lograr justo lo que nos toca de trabajo en la plataforma en tiempo y forma, justamente. Entonces, en una generalidad, eso es lo que nos toca trabajar. Yo estaré apoyándolos para sus actividades, evidentemente. Estaremos en contacto en las diversas sesiones síncronas que tendremos en el trayecto del módulo. Y bueno, también, si tienen alguna duda o situación, no duden, confirmo. No duden, por favor, en contactarme a través del correo electrónico que ya lo tienen a través de los correos que les he mandado, o bien de la plataforma en los mensajes, en los mensajes privados que tenemos, ¿de acuerdísimo? También tienen sus foros, por supuesto, sus foros sociales y sus foros de técnicos, de dudas técnicas, por si tienen algún detalle técnico, ¿de acuerdo? Porque a veces, y eso sí es como individual, a veces no les aparece algún documento de alguna lectura, algo así. Entonces, hay que checar cómo anda su plataforma, o bien individualmente. Y ahí es donde consultamos a nuestro apoyo o soporte técnico. Y mientras lo consultan y demás, si me pueden, este, por favor, avisar para que yo les pueda proporcionar la lectura, entonces, para que no se atrasen, ¿ok? Entonces, ahí vamos como de la mano apoyándonos todos. Eso es, eso también es bueno e importante, ¿de acuerdísimo? Entonces, bueno, procuro ser rauda y veloz por los tiempos que son muy, muy cortitos. Y no me, no me, este, no me gusta como que se nos corte y me quede yo con que algo me faltó, ¿no? Entonces, pues, y me gusta también, si tienen alguna duda o comentario, digo, ahorita somos una cantidad de personas, este, moderada para que puedan, si gustan participar, sin ningún problema, o preguntar directamente, sin problemas. Si gustan hacerlo en la, a través del chat, también pueden hacerlo, con gusto lo, lo resolvemos o, este, ya, en el camino, en el camino habrá dudas y si son así las dudas, este, pues, las resolvemos también en el camino, a través del correo o a través de nuestro, de nuestro chat. De acuerdísimo, entonces, pues, por el momento, por mi parte, sería, sería todo, revisando el chat, Daniela, muchas gracias a ti también, corazón, muchas gracias a cada una de, de ustedes, a no, a cada uno de ustedes, general, porque tenemos a Andrea, Aranza, Daniela y Dilan. Les agradezco mucho su, su, su asistencia y, este, pues, a echarle ganas, a echarle ganas de cualquier duda o situación, con todo gusto aquí andamos. De acuerdísimo, espero que pasen una excelente tarde y, pues, seguimos trabajando. Hasta luego, chicos. Bye, bye.